¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, videito rápido para avisaros de que tenéis custom firmware de buildnat 488 y os dejaré también el link de esta página, la cual podéis descargar en los próximos días los custom para los que tienen el laptop roto, el bluetooth roto, o sea habrá varias versiones de custom. En esta ocasión instalaremos el Cobra. Lo único que tenéis que hacer es tener un pendrive preparado, lo pincharéis en vuestra computadora, así de fácil, lo ubicaréis y os aseguraréis en qué formato está dicho pendrive. Obligatoriamente el sistema de archivos debe estar en FAT32, ¿de acuerdo? Si no lo tenéis, os dejo un programita que funciona muy bien, muy fácil, con el cual lo podéis formatear, ¿de acuerdo? Descargaréis este archivito, obviamente, y lo abriréis, ¿de acuerdo? Ahora estaréis la carpeta PS3 a la raíz de este USB. Este es el custom 488 Cobra. Y desde el menú XMV directamente le daremos aquí, le daremos a actualizar a través de un soporte de almacenamiento y os detectará la actualización. Recordad que esto es una consola que ya tiene custom. Lo que estamos haciendo ahora es actualizar nuestro custom firmware. Aquí lo detectará, le daréis a aceptar, iniciar y esto empezará, ya sabéis vosotros, a copiar, os llevará al modo seguro y desde aquí lo instalará, ¿de acuerdo? No tenéis que hacer pasos extra directamente desde el menú XMV. Os recuerdo que la aplicación, el exploit toolset de Burgheville todavía no se ha actualizado, así que de momento no podemos instalar custom desde una consola en el firmware oficial. Cuando esto se actualice, os traeré un super mega vídeo bastante interesante para gente nueva, va a poder liberar su consola directamente desde el firmware oficial, ¿vale? Una vez que ya se actualiza vuestra consola con custom, chicos, ese custom, ya sabéis, se puede instalar desde el 483, 82, 470, siempre y cuando vuestra consola tenga custom firmware ya instalado, CEX en este caso. O sea, un custom standard, ¿no? Retail. Y aquí lo tenéis, chicos, Webman incluso está todo funcionando, no ha pasado absolutamente nada, ya tenemos nuestra consola, Precision 3, haciendo uso del último software pirate que hay disponible a día de hoy. Like y suscríbete a este vídeo, chicos, y nos vemos en el siguiente Capernicolas.